Comuníquese con un equipo de especialistas en hendiduras del paladar tan pronto como sepa que su bebé tiene esta condición. Puede encontrar una lista de especialistas comunicándose por internet con Clef Palette Foundation o por teléfono las 24 horas del día. El equipo lo guiará en todos los aspectos del cuidado y tratamiento y servirá como recurso cuando tenga preguntas o inquietudes sobre el cuidado de su hijo. Es un equipo de cirujanos, médicos y trabajadores sociales que lo acompañan desde el primer día y supongo que estarán con Mallory hasta que cumpla 18. Tienen dentistas, cirujanos y fonoaudiólogos. Un cirujano de la boca, uno maxilofacial, una trabajadora social, un dentista, ortodoncista, psicólogo, que nunca pensé que necesitaría, pero de hecho, el psicólogo es más importante para los padres al principio y después es de ayuda para el niño durante la escuela y esas cosas. Todo aquel que en algún momento estará en contacto con su hijo es parte del equipo. Te ayudan desde el primer día a sobrellevarlo. Están junto a ti todo el tiempo. Es importante que recuerde que su bebé es igual a otros bebés. Solo tiene uno de los defectos de nacimiento más comunes y corregibles.